Buenos días, estamos haciendo una pequeña actividad debido a que hoy es 10 de junio, el Día de Seguridad Vial. Es muy pequeña la actividad, invitamos a las escuelas, ya vinieron, entregamos bolsita con todo el tema de señalización vial, y bueno, acá, trabajando un poco. Intentando concientizar a la población de la importancia de conocer señales viales, cómo conducirse en la vía pública. Exactamente, si vos miras un poquito, tenemos todo lo que es la reglamentación, las prevenciones, los carteles, porque en el bordo se dejó mucho tiempo de trabajar en el tema de seguridad vial. Entonces, es como empezar de cero, tenemos muchos problemas con el tema de las motos, la mayoría sin casco, de atré, menores de edad. Bueno, y ahora estamos trabajando en el tema de la prevención y la concientización, por ahora. Yo hace poquito entré como directora de tránsito, recién llevo dos meses, así que todo este mes de junio vamos a trabajar en ese tema, con la entrega de folletos, todo, y después ya comenzaremos con el tema de las infracciones. Así que, por este medio, le comunico a todos los ciudadanos de la localidad del Bordo, Güem y Camposanto, que si se encuentran en la moto sin casco, sin licencia, sin los papeles reglamentarios, lamentablemente tendremos que hacer la infracción. Hay prevención y después ya no hay excusa. Exactamente, o sea, ¿por qué hacemos este trabajo? Porque después dicen, ay no, yo no sabía, ¿viste? Yo pienso de que todos somos conscientes y todos sabemos que al manejar una moto tenemos que ir con la licencia, los papeles de la moto y el casco. Y el tema de los vehículos también, la mayoría que vos ves nunca usan cinturón de seguridad, las luces apagadas, así que vamos a trabajar en todo. Usted tiene una ruta que pasa por aquí, ¿no? Exactamente, tenemos la ruta número 12, que es más conocida como la calle Belgrano. Otro problema que tenemos, más allá que tenemos carteles donde dice que es prohibido estacionar y detenerse, que son las reglamentarias, no las respetan. Entonces también vamos a trabajar con el tema de las infracciones, digamos las multas, a todos los vehículos que nos respeten. También quería comunicarle a los chicos del colegio de acá, de Felipe Arias, que el lunes vamos a ir, vamos a hacer el tema de concientización, prevención y a la misma vez vamos a sortear casco. ¿Ah? Tener una licencia, mayormente, la mayoría son menores, así que yo les pido por favor a los padres que eviten darle la moto a los menores de edad, porque después cuando nosotros hacemos la infracciones o retenemos el vehículo, se enojan. Pero lamentablemente esa es la ley de tránsito.